Amigas, ¿estamos? ¡Ya! Haval Jolion 1.5 Turbo Versión 4x2 Deluxe, es decir En la versión más top, top, top Llegó, vendido Vendido, camarita De hecho llegó prácticamente el sábado No lo hemos Alcanzado a lavar Y yo aprovechando de que está aquí Y antes de que se prepare, se vaya Para el cliente que lo adquirió Voy a hacer el video, ¿ya? Tengo la llave aquí Ahí ¿Lo cerré? ¿No lo abrí? Ahí lo abrí ¿Cacharon? ¿Se fijan? ¡Sí, una maravilla! Camarita Ven para acá Tapicería Eco Cuero Asiento electrónico Subimos Bajamos A ver Asistencia En pendiente Control de estabilidad Volante regular En altura Ya dije 1.5 Me subo Automático Fíjate aquí Camarita Tiene este espacio aquí Ahí Maravilloso Sistema Hasta el stop Pongo ahí Bajamos el volumen Miren Miren qué lindo Parking Viene con cargador celular Voy a acomodar bien mi asiento Mi espaldita Ahí Y aquí Y aquí Pongo Ahí estamos Estamos en neutro Reversa Cámara 360 Miren qué bacán Miren Aquí yo voy a A ver si esto es una emoción Una emoción Miren Miren qué bacán No, si esto es Esta maravilla Tiene cámara 360 Ya lo dije Tenemos todas las configuraciones Estamos aquí En neutro Estamos aquí Ah ¿Se fijaron? Estamos en directa Está mostrando la parte Delantera Hacia adelante Tenemos aquí El aire acondicionado Obviamente Que es con climatizador Pongo aquí Parking Ya Aquí tengo el menú Aquí tenemos El asunto del aire acondicionado Vamos a bajar el aire Ya Aquí seleccionamos Donde queremos Que circule el aire Tenemos Hacer Dual Para los dos sectores Y apagamos Y vamos al menú De nuevo Aquí tenemos Para el tema El teléfono Para conectarlo Música Tenemos aquí El tipo de música Que uno quiere seleccionar No, si esto es una maravilla Una maravilla No le voy a dar más la lata Solamente quiero Mostrarte Camarita amiga Lo bello Que es esto Lo principal Acá arriba Aquí tenemos ahí Para los lentes Camarita mira Qué lindo Arriba Te fijaste Sonorámico Y cerramos O abrimos Te fijas Allá arriba Tenemos todo Dijías A mí me encanta Ir al sur de Chile En esa parte Entre Loncoche Y Valdivia Maravilloso Las rutas Preciosas Muchas curvas Naturaleza O ir Andar cerca de Pucón En las Termas Donde están Esos caminos De Ripio Y puro arbolito Y todo Uno va paseando Con su familia Y una de la naturaleza O una tarde O una noche De estrellas No Espectacular Espectacular Cerramos ahí Cerramos atrás Ustedes saben Automático Cerramos ahí Chum Ya Apago el motor Y vamos a ir Acá atrás Camarita Camarita Por acá Venga Mi amiga Por aquí Como les dije Tapecería Ecopuero Camarita Te invito Que tú te Sientes Al medio Y muestres A los amigos Que nos están viendo El frente Del tablero Hola Miren Aquí Yo siempre he dicho Yo acá En Sergio Escobar En Los Ángeles Donde ustedes me ven Siempre Les voy a tratar De mostrar Y mi foco Es mostrarle A ustedes Un vehículo Que puede ser tuyo Con la visión De un comprador Con tus ojos La camarita amiga Técnicamente Y dentro de mi cabeza Siempre has sido Tú El cliente El que está aquí Viéndome Con el auto Y me pongo En tu lugar Porque yo sé Como compradora También que soy Que me voy a fijar En estos detalles Las terminaciones La calidad Del vehículo Esas cosas Esas cosas que Nosotros Nos fijamos Al comprar Un vehículo Son muy pocas Las personas Que se lee La ficha completa La ficha técnica Pero yo siempre Les estoy diciendo Lean la ficha técnica Que es vital Hoy día Ahora Pero ustedes Ver el producto Conocerlo Palparlo Lo más cercano Posible A la realidad Es que aquí estoy yo Justamente Y si se han fijado Si se han fijado Los videos Que yo hago Son de frente De frente Con ustedes Con el auto No es una cámara Eh En chico media Profesional Que se va a poner Desde un ángulo De abajo Que te va a mostrar El auto Y tú vayas a pensar Que es un tremendo Vehículo No Yo te muestro El auto De frente Que tú veas Realmente Por eso es que yo Me paro al lado Del auto La camarita amiga Que son tus ojos Televidente Mira de frente Ese es el foco Lo más cercano A la realidad Nada de filtro Nada de cosas editadas No La realidad Y si a mí Se me traba la lengua O me equivoco Ustedes saben Siempre les pido disculpas Pero eso es lo más De aparente Que son Real Vamos a seguir Ya Ahora Siempre digo Descarga la ficha técnica Porque para ver El tema técnico Del HP Del torque De las cosas De más detalle Siempre digo Reuncen la ficha Ciudad 9,6 Mixto 12,3 Y carretera 14,7 Eso indica El papelito De la eficiencia Energética Es un vehículo Comodísimo Para una familia Tranquilamente De 1,2,3,4,5 Integrantes Vamos atrás Camarita Le mostraste Aquí Mirá Mirá Miren Que rico La textura De los materiales Mira acá Freno eléctrico Por supuesto Aquí colocamos Moneditas Aquí colocamos El celular Miren Miren estas terminaciones Cabal No hay nada más rico Que cuando tú recibes Tu auto nuevo Y eres tú El que le saca Las bolsas Eres tú El primero Que se sienta En ese vehículo Nuevo Vamos camarita Por aquí Camarita Los sensores Camarada De 60 Yo lo dije Acá tenemos El neumático De repuesto Aquí viene Todo muy bien Detallado Enseñado Ahí está Perfecto Todo Fríamente Calculado Y en su lugar Obviamente Ustedes reciban Su auto Con su Quiere seguridad Con la gata La herramienta Ah Y los Jabal Así como Las power De Greadwell Que son de la misma familia Vienen con unas pinzas Negritas Así Que son las pinzas Que se usan Para sacar las tapitas Del neumático Repuesto Esa pinza Se coloca Allá Ahí Más los ganchos De tiro Y la llave de rueda Y el gancho Para la gata Aquí Obviamente Que viene con El sufix Obviamente Contra la estabilidad Obviamente Que trae Todas las normas De seguridad Que requiere De un vehículo Nuevo Como Caracelidad Deformable De programada Son cosas básicas Igual que Las barras De las puertas También son cosas básicas Ya no se dice Porque es como Decir que el auto Viene con neumático Ok Cerramos acá Jabal Del grupo Gradwall Motors www.gwm.cl Si quieres cotizar Halo en la página Están los precios ahí Tú navegas Está todo ahí Publicado Si quieres De una asesoría Ahí Tú me contactas Aquí voy a estar Tú me dices Andrea Quiero ver tu asesoría Quiero ver la posibilidad De comprar este vehículo Al contado Mi nombre es Tanto O es con crédito Mi nombre es Tanto Los requisitos Ya ustedes saben Las tres últimas Liquiaciones de sueldo Certificado AFP 12 meses Carne de identidad Y Las tres últimas Liquiaciones de sueldo Para el caso De las personas Dependientes Y para el caso De las personas Que tienen giro comercial La carpeta tributaria Capeta tributaria Con el giro de antigüedad Dos años Ok Camarita Yo, León Verco Cerramos la puerta acá Antena tipo tiburón La llanta ¡Wow! Linda la llanta El perfil bajo Y estas son las tapitas Que se sacan Con las pinzas Que yo le he mencionado Despeja el suelo Cómodo Para un vehículo de ciudad Obviamente El vidrio Está cero Tinteado Tengo la llave acá Me voy alejando Cerramos el vehículo ¡Pum! Aquí viene con algunos sellos Y aquí está Y aquí está La cámara delantera En los costados Vienen las Para que sea El giro completo De los 360 Disculpen que no lo tengo lavado Ya les pedí disculpas Pero aquí estamos Mostrando el auto Revise la visión técnica Hay mucho detalle De un Javal Javal está dentro Del grupo Red World Red World en Chile Desde el año 2008 Y Red World Por muchos años Siempre ha estado Dentro de las cuatro Marcas chinas Más vendidas en el país Javal te da confianza Con Javal Puedes tener Muchas aventuras Con tu familia Nos vemos Gracias por estar aquí Un abrazo Chao